Bienvenidos aventureros a mi granja espiritual en el Immortal Life. Vale, os vais a reír. Os vais a reír. Porque por fin he entendido cómo funciona lo de romper. Claro, digo, estoy al máximo. ¿Cómo puede ser que tenga que esperarme tanto como para hacerlo de la alquimia? Resulta que no es que tenga que esperar. Es que tengo que seleccionar habilidades para poder avanzar. O sea, yo hago así y se desbloquea. Pero claro, no puedo seleccionar una habilidad que no tengo al tope. Este, por ejemplo, es protección divina. Inmune a todos los estados negativos durante 30 segundos y automáticamente a lobo. Vale, pues vamos a intentar romper. ¿Y estar haciendo esta mina en 4 horas? Sí. A ver. Me imagino que hay que aguantar. ¡Ey! Yo no tengo esa habilidad. Eso es trampa. Hemos roto el cuello de botella. A ver. Ha aumentado la vida. La magia. Bueno, va, hay 10 puntos. Está bien. Potencial. Tal, tal. Vale. He incrementado. Necesitas ir para hablar. Ok. Bueno, he avanzado con éxito. Oh, interesante. Interesante. Claro, entonces al verlo de este modo, en realidad he malgastado el hecho de tener que plantar. Porque realmente no ha habido mucha dificultad. ¿Qué he recibido? ¿Dónde está por romper? Enhorabuena por romper, efectivamente. Claro, pero entonces, si lo pensáis en realidad, hace la tira que debería de haber roto el cuello de botella. Bueno. Voy a decir que simplemente estaba asentando unas bases más firmes, ¿vale? Que todo el mundo diga eso. Vale, perfecto. Pregunta tonta. ¿Habrá que he subido el nivel de cultivo? Oh, puede ser que a medida que vaya subiendo el nivel de cultivo, también se vayan desbloqueando las siguientes herramientas. Una buena por alcanzar. Oh. ¿Y esto qué son? ¿Fíldoras de ayuno? Ah, elixir de velocidad. Otro más. Ah, bueno, claro. Me imagino que todos me van a estar felicitando y dando regalos. Bueno. Aquí tienes tu bok choy rojo. Ahora que me falta es... Ah, efectivamente. Vale. Vale, aquí tenemos el pabellón. Podéis ver que ya está reconstruido y todo. Al principio yo pensaba que el pabellón en realidad no iba a estar aquí, sino que iba a estar aquí. Me equivoqué. Vamos a ver qué es lo que va a conseguir aquí. A ver. ¡Hombre! Eh, no está mal, no está mal. Pedazo bazar, ¿no? Fijaos aquí las gemas. Los frutos. Incluso esto... A ver, un momento. Vale, lo digo porque... Imaginaos que esto es algo para recoger también. También veo algo por ahí. Eh, cadena, llegas justo a tiempo. Ven y mira el nuevo artefacto. No solo puede generar ilusiones, sino que también puede hablar y moverse. ¡Ah, es un holograma! ¡Hostia, qué chulo! Es un espejo fantasma. Tiene otro precio. Con este artefacto ya no será ningún problema. Este artefacto fue hecho por un genio artesano. Con un diseño ingenioso. Con este fantasma allí podrá hacer negocios. ¿Vale? Ah, por fin la secta va a tener ingresos. ¡Por fin! ¿Ahora qué cadena está aquí? Podemos continuar la discusión del... ¿Vale? Si podemos producir nuestros propios bienes... No solo podremos... Ajá. ¿Más variedad o alta calidad? Entonces, ¿más rutas de comercio pueden ser abiertas en el futuro? Claro, me imagino que nos van a ir pidiendo ciertos cultivos para... Desbloquear rutas. Y entonces poder conseguir más semillas. De hecho, me parece que... Para el desarrollo de la secta me pedían sí o sí que desbloqueara cierta ruta. Ahora lo voy a ir a verificar. Él es el mejor candidato que tengo en mente. Estarás a cargo del... Vale. A ver. Claro. Ahora tengo que construir otro edificio. Claro, no podéis usar el almacén del pabellón. ¡No! Hay que construir otro. A saber lo que me va a costar. A ver qué tiene a la venta. ¡Oh! Quietos, quietos. Que tienen anillos de jade. Ah, pero cuesta 2.500. El equipo... Vale, este ya tengo uno. Elixires. Vale. ¿Decoraciones? ¡Uh! Estas decoraciones son nuevas. Esta, por ejemplo, no está. Vale, pero cuidado porque aquí las decoraciones parece que son... Decoraciones. Podéis ver que no hay ningún efecto aquí. Aunque, bueno, por ejemplo, esto... La linterna de palacio, esto lo podemos utilizar para el... Jarra de agua, jarra de arroz, loto... A ver... El practicante llamado Lin Xiu... No estoy muy familiarizado. Unas palabras... La linterna de granadio, así se une a la secta. ¡Uh! Habla con ella y a ver si puedes persuadir de que se une a la secta. Lin Xiu. ¿Este no debe ser el cultivador invisible, verdad? Vale, veamos. Tenemos el puente de aquí. Para reparar y acceder a esta zona. La residencia... Que nos pide el de la pesca, ¿no? Sí. Esto, de hecho, ahora que recolecto un poco de esto también podría hacerlo ya. Y el pabellón. Que me piden ahora que... Que realmente lo que me va a costar va a ser el... La arena luminosa. Vamos a reconstruirle la casita al hombre. Mi contribución ya es suficiente, así que realmente lo único que me falta es el cultivo. A ver, ¿qué tiene que decir? Es una larga historia. De ahí prepara unos... Aperitivos deliciosos para mí. Fruta preservada. Si es para lo de la fruta, me parece que igual está en el de afuera. Ahí está, fruta preservada. ¿Y este? Más dinero, ¿cuánto quiere? Dos. Lo siento, pero... Ahora mismo, dos es mi capital. Así que no. Ahí tienes el aperitivo que querías. Fruta preservada. Más dinero, ¿qué tal? Sí. Aquí. Vale, aquí está lo que os decía De que se pueden ir mejorando esto ¿Y un jugador? Nada Claro, estos pueden enseñar varias cosas a la vez y dan mucho más cultivo Pero claro, también tienen sus requisitos Gracias por ver el video